Hola, mi nombre es Úrsula Brandon, trabajo como Account Manager en Jack Insurance Group. Me han dado la oportunidad de hacer este video y estoy súper emocionada. Vine de Perú cuando tenía 17 años. Vine a visitar familiares que vivían aquí hace mucho tiempo y esta ciudad me enamoró, me conquistó. Soy afortunada porque tengo la oportunidad de expresarme tanto como peruana como americana. Tengo el corazón partido en dos siempre. Mitad de mí está en Lima, la otra mitad vive aquí en Miami. Y todos los que podemos haber pasado por este tipo de experiencia sabemos que es una bendición y vivimos agradecidos. Somos bendecidos todos por poder expresar nuestro orgullo hispano.